No vuelves Si tú no vuelves Mi voluntad será pequeña Me quedaré aquí Junto a mis perros viviendo horizontes Que era tan serena cuando me querías Había un perfume fresco que yo respiraba Era tan bonita, era así de grande, no tenía fin Y cada noche vendrá una estrella a ser mi culpa mía Que te cuente cómo estoy, no sepas lo que hay Dime amor, 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 que estoy aquí en el tren Si no vuelves, no va a vivir, no sé lo que hay Me quedaré aquí en el tren Si tú no vuelves, no habrá esperanza ni habrá nada Caminaré sin ti Con mi tristeza bebiendo chúcar Que era tan serena cuando me querías Había un perfume fresco que yo respiraba Era tan bonita, era así de grande, no tenía fin Que te cuente cómo estoy, no sepas lo que hay Dime amor, 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 que estoy aquí en el tren Si no vuelves, si no vuelves, no habrá vida Si no vuelves, no habrá vida, no suele querer Y cada noche Y cada noche vendrá una estrella a ser mi culpa mía Y cada noche vendrá una estrella a ser mi culpa mía Y te cuente cómo estoy, no sepas lo que hay Dime amor, 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 que estoy aquí en el tren Si no vuelves, no habrá vida, no suele querer Si no vuelves, no habrá vida, no suele querer Si no vuelve en otra vida no se le quede No se le quede No se le quede Si no vuelve en otra vida no se le quede No se le quede